Teresa Blanco y José Arias desde Guamo. Felicitan al colectivo de la revista Frecuencia 12, a Yunel, a Araceli, al resto del equipo que hacen un gran trabajo. Muchísimas gracias Teresa y José Arias por esta comunicación. Ya estoy recibiendo a David Nel Peña, director comercial de la empresa de la industria alimentaria. Alimenticia. Alimenticia. Me confunden siempre alimentaria y alimenticia. Bienvenido David Nel, buenas tardes. Buenas tardes Yunel para usted y para todo el colectivo. Y bueno, a nombre del Consejo de la Empresa Provincial Integral de la Industria Alimenticia, una enorme felicitación al colectivo de Frecuencia 12 por la labor que realizan día a día durante estos 19 años, llevándole a conocer a Granma el más amplio universo de lo que está aconteciendo en la provincia. Felicidades en nombre de la provincia. Muchísimas gracias David Nel, a ti y a los compañeros que forman parte de la EPIA en nuestra provincia. David Nel, importante información traes hoy al programa para la provincia de Granma a propósito de la situación que hoy vive el territorio en cuanto a la adquisición de las materias primas, fundamentalmente la harina y la levadura para la producción del pan. Sí Yunel, la situación que presenta la empresa en el día de hoy con el tema de harina principalmente es muy compleja. En el día de hoy, en estos momentos, todavía la harina para producir el pan de mañana no está en la provincia. Llevamos unos cuantos días distribuyendo prácticamente diariamente la harina para producir el día siguiente. Esta situación en los últimos días se ha estado complejizando porque ha estado llegando mucho más tarde la harina aquí a la provincia por problemas de que no hay coberturas en el molino, por problemas de transporte, por varios problemas. Ha estado llegando bastante tarde la harina aquí a la provincia. Esto trae como consecuencia que a la hora de distribuirlo, lógicamente, para los municipios, hayan territorios en los que la harina ha estado llegando a las 3, a las 4 de la mañana a los territorios. Por la parte nuestra y por los gobiernos de cada territorio no ha habido problema para la distribución entonces a las UEB. El problema ha estado, Yunel, a la hora entonces de elaborar el pan en el momento en el que llega la harina, que eso trae como consecuencia ciertos retardos en la producción del pan y de los otros derivados de la harina. Esto también, Yunel, nos está trayendo una seria dificultad a la hora de hablar de la calidad del pan. Primero que nada, como siempre decimos, el factor hombre es muy fundamental. Pero la harina que está llegando en estos momentos, Yunel, es una harina de trigo 4. Es una harina con muy poco gluten. Es una harina que tiene, se le ve la piel, que es lo que las personas conocen como la cáscara del trigo. Es una harina que tiene muy mala calidad. Esto trae como consecuencia que el pan salga negro en algunas ocasiones, que la conformación, que la textura del pan no sea la correcta, la que nosotros tenemos que brindarle a la población. Hay otro factor que también influye en cuanto a esto, a la hora de hablar de la calidad del pan, y es el tema del reposo que tiene que tener la harina. En nuestros hogares, cuando molinamos 2, 3, 4 libras de maíz, que lo tocamos, el maíz sale caliente, no es así, la harina sale caliente. Pues bueno, cuando esto se produce con mayor volumen de harina, la harina sale con mucha más temperatura. La harina, para llegar al proceso de elaboración, tiene que tener un pequeño reposo, tiene que tener un reposo de 72 horas aproximadamente. Esto, por la premura con la que estamos trabajando, que es prácticamente sale del molino, se monta en las torvas, se distribuye para la provincia, de las provincias, para los municipios, y de ahí inmediatamente a la panadería, para comenzar el proceso de elaboración, esto trae como consecuencia que la calidad del pan disminuya. Estamos claros de que por la parte nuestra todavía nos queda mucho por hacer, que también el hombre tiene mucho que ver en eso, que se puedan lograr mejores producciones, porque ayer recorríamos todas las panaderías de aquí, del municipio de Bayamo, y veíamos la calidad que tiene en todas las panaderías. Y hubo lugares donde la calidad del pan, a pesar de que estaba la harina con muy mala calidad, la harina, el pan salía con buena calidad. Y lo otro, Junel, que le hemos dejado claro, es que la calidad de la harina no tiene que ver nada con pan bajo peso. El pan bajo peso depende del hombre, no depende de la calidad de la harina. Y en esto estuvimos trabajando nosotros ayer, estuvimos ayer en la panadería 485, dándole respuesta ayer a la población de lo que sucedió ayer allí, con la calidad del pan, con la hora de la salida del pan. Y lo otro es que le estamos indicando, es una política de la empresa, que cuando la harina llega tarde a cada territorio, la prioridad es producir el pan de la población. Porque hay panaderías que elaboran pan población, pero que además elaboran pan para organismos, el pan de comercio, el pan de gastronomía. Pero la indicación es que primero, lo primero que tienen que producir es el pan de la población. Y después, en la medida de lo posible, pues bueno, cumplir con los demás encargos, como son el pan de organismos, de comercio y de gastronomía, etc. Ahora, David Nel, esta situación de tener hoy una harina que no tiene calidad, de estar recibiendo la harina, como se dice en buen cubano, al pegado, o sea, hoy todavía a esta hora del mediodía no ha llegado la harina con la que se va a hacer el pan de mañana. ¿Qué respuesta han tenido ustedes a nivel de país? ¿Cuánto pudiera demorar esta situación? ¿Hay respuesta de que en los próximos días pueda llegar una harina que esté mejor, que pueda salir un pan con mejor calidad? Mira, por la parte del país, se nos han estado enviando tiros directos, como los conocemos, tiros directos, que son camiones, no por la vía que normalmente los recibimos, que es por ferrocarriles a través del Molino de Santiago de Cuba. Pero el Molino de Santiago de Cuba tiene problemas con el abastecimiento y con el molinado de ellos allí. Y eso ha traído como consecuencia el retraso, para nosotros aquí en la provincia, de la harina. En días anteriores hemos estado recibiendo rastras que vienen desde La Habana, con tiros directos del INSA allá en La Habana, con tiros directos para acá, para... Hoy estamos... ya hay dos camiones que vienen con tiros directos desde Santiago de Cuba para los municipios de la costa. Estos vienen en camino, todavía no están en la provincia. Y bueno, hay otra casilla, que es la que se empieza a distribuir a los municipios de acá del Llano, que no está todavía aquí en la provincia. Hoy tenemos que llegar a los 13 municipios de la provincia. Ayer hubo que llegarle a 11 municipios. Y así ha sido en todos estos días. La distribución, como tú bien decías, ha estado al pegado. Esto trae como consecuencia que se nos disparan los consumos del combustible, porque hay que todos los días hay que estar transportando la harina. Cuando pudiéramos llevarle 4 o 5 días de cobertura a un municipio, hay que estarle llegando prácticamente todos los días. Hay municipios en los que llevamos 6 o 7 días llevándole la harina diario. Como es el caso de Jiguaní, de Giza, de Río Cautos, de Cautocristo. Que en todos estos municipios llevamos 7 u 8, tal vez más días, llevándole la harina diariamente a esos territorios. Aparejado esto, Junel, también está el tema de los días estos tan fríos que siempre atentan contra la producción de pan. El pan no levanta lo necesario. Exacto. El pan, por el proceso de elaboración, tiene que entrar a la estufa. Y en la estufa, lleva un proceso de fermentación con un vapor húmedo, pero es un vapor caliente al fin, que en los días de la temperatura muy fría y de mucha humedad relativa, se hace mucho más lento el proceso de fermentación. Y el pan no crece como debe crecer. Y si a esto usted le suma que está llegando tarde la harina, que se agiliza mucho más el proceso, pues todo atenta a la calidad del pan. David Nel, muchísimas gracias por haber traído esta información de primera mano a la revista Frecuencia 12. Reitero a la población, hoy la provincia no cuenta en este minuto con la harina de la producción del pan de mañana. Llegará en algún momento y en cuanto llegue se distribuye. Y la calidad de la harina que está llegando no tiene la calidad necesaria como para que salga un pan con calidad. Incluso la coloración del pan será más oscura. En fin, no cumple los parámetros establecidos. Gracias David Nel por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Y las puertas saben que están abiertas para mantener a nuestro pueblo informado. Gracias a usted y al programa por permitirnos venir aquí a informar a la población de lo que está ocurriendo con nosotros. Así despedimos.